Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Pinto y el día de hoy voy a hablar sobre el realismo social ecuatoriano. Enfocado también en su impacto dentro de la sociedad, voy a también a exponer un poco de sus representantes, sus obras y también voy a dar unas películas que se basaron en obras icónicas para representar el realismo social ecuatoriano. Bueno, ok, entonces primero voy a hablar sobre el realismo, lo que es el realismo en sí, donde nació y cómo se pudo globalizar hasta llegar a cada ecuador. Bueno, entonces, ¿qué es el realismo? El realismo es una corriente que nació en Europa, específicamente en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. Ok, aquí fue la zona geográfica principal donde apareció el realismo, el realismo en sí. Ok, entonces, esta corriente se centra en la sociedad, en toda la sociedad, que busca y también busca describir su ambiente, el ambiente de la sociedad, especialmente en los espacios urbanos con respecto a las necesidades reales, sacando a la luz las verdades sociales. Entonces, aquí podemos explicar de la siguiente forma. Antes de que surge el realismo en sí, existía el romanticismo. El romanticismo se centraba en una sola persona, describía sus sentimientos, describía sus emociones. Entonces, el realismo surge del romanticismo, debido a que busca describir los sentimientos, pero de la sociedad, en otras palabras. Entonces, el realismo es independiente, es una corriente independiente del romanticismo, viene del romanticismo. Sí, entonces, el realismo lo que busca es sacar a la luz todas las verdades sociales, busca sacar a la luz todas las necesidades, todos los sentimientos que la sociedad en sí necesita, porque todas estas necesidades que tiene la sociedad no fueron vistas en este tiempo. Entonces, el realismo surge con el fin de dar a conocer todas estas necesidades, para que las personas, para que todas las demás corrientes sepan lo que vive la sociedad en sí. y ya no se enfoca en una sola persona, sino que busca ampliar, generalizar. Entonces, esta corriente, nacida en Francia, se expande a otras zonas como Inglaterra, se va a Alemania y luego viene acá al Ecuador, que en Ecuador había muchas obras, muchos autores, se hablaba mucho del romanticismo. Entonces, una vez que escucharon sobre el realismo, también hablan sobre eso específicamente de la sociedad. Ahora, vamos a hablar sobre el impacto del realismo en la sociedad. Ahora, en Ecuador, ¿qué impacto tuvo en la sociedad ecuatoriana? En un principio, la mano de obra aquí en Ecuador era desvalorizada. Entonces, cuando llegó el realismo aquí a la sociedad, la mano de obra tomó valor y pudo adentrarse en una importancia para ella. Entonces, en Ecuador, el realismo surge a partir de 1900 en adelante, junto con la obra A la Costa de Luisa Martínez, que fue en el año de 1904. Una vez que la mano de obra fue valorizada, el realismo también dio valor a los indígenas y a sus trabajos, que era, junto con otras sociedades, no solo los indígenas, sino otras sociedades que dio valor a sus trabajos en la época colonial. En mi opinión, yo pienso que, gracias al realismo ecuatoriano, todas las necesidades de la sociedad indígena, especialmente en la sociedad indígena, pero a la paro con otras sociedades, salen a la luz todas estas necesidades con el fin de que el país sea consciente de la situación en la que vivían todas estas sociedades, todas estas tribus, todas estas, bueno, los indígenas y otras culturas. Entonces, pienso que un claro ejemplo del realismo social ecuatoriano es el regionalismo, que surge igual a partir de la obra de A la Costa de Luisa Martínez, que es un claro ejemplo de eso, que perjudicó a la convivencia entre las comunidades, las personas de ambas regiones, que básicamente el regionalismo se centraba en que existía un cierto conflicto, no había una convivencia buena entre las personas de la sierra y la costa específicamente. Entonces, esto perjudicó gravemente porque era una realidad social en la que nadie se daba cuenta sino hasta que llegara el realismo aquí al Ecuador o que varios escritores comiencen a sacar obras acerca sobre el realismo para que toda la gente se dé cuenta de lo que vive. Todas estas sociedades, las indígenas, pero una grande, como digo, generalizando el realismo, un realismo ecuatoriano, claro, es el regionalismo. Entonces, como explico, las tres diferentes regiones del Ecuador tuvieron conflictos, pero dándole un mayor enfoque a la sierra y a la costa. Entonces, este es un buen punto para dar un claro ejemplo del realismo social ecuatoriano. Ahora voy a hablar acerca de los representantes del realismo ecuatoriano y sus obras. Primero voy a hablar un poco sobre la obra de Kumanda de Juan León Mera, que esta se centra o saca como que por tema el romanticismo, debido a que hay un romance entre la mujer de una tribu y un chico de clase media alta. Entonces, esta obra es más enfocada en el romanticismo, pero también sostiene algo del realismo social ecuatoriano. Ahora vamos a hablar sobre a la costa de Luisa Martínez, que ya es cuando se enfoca en sí ya más en el realismo social ecuatoriano. La obra de a la costa consiste en que un joven que era de la sierra, una vez que se le muere el papá, él tiene que hacerse cargo de la familia en sus deudas, en sus diferentes actividades que tenían que hacer para subsistir. En ese tiempo en Ecuador, ¿ok? Entonces, este joven tiene que irse a la costa para encontrar un trabajo mejor pagado para poder sustentar todas las necesidades de la familia. Entonces, este joven llamado Salvador sufre discriminación por ser serrano. En este caso se ve ya más claro el regionalismo, ¿ok? Porque hay una discriminación por parte de los costeños hacia El Salvador, que era serrano. O también se podía dar una discriminación entre personas que eran conservadores o liberales, que también en esa época era lo mismo. Entonces, con esta obra sale a la luz del realismo social ecuatoriano. Y de ahí varios otros autores, como Jorge Icaza con su obra de El Chulla, Romeo y Flores, también enfocan el realismo social ecuatoriano en sus obras, o también Huasipungo. También Joaquín Gallegos Lara con su obra de Cruces sobre el Agua, que varios de mis abuelitos o de personas mayores han oído hablar sobre estas obras. También José de la Cuadra con su obra de Quipus o El Montuvio ecuatoriano, que también en la época de 1930 y en adelante, en los 30, hubo muchos autores en los que sacaron muchas obras acerca del realismo social ecuatoriano y a estos autores los denominaron como los autores de la generación de los 30. Ok. Entonces, estos son específicamente los autores, creo yo, como que resaltan el realismo social ecuatoriano dentro de la literatura. Ahora, en cambio, también hay muchos otros países en los que hay otras diferentes obras con respecto al realismo social ecuatoriano, ya que nació en Francia y después vino acá a Ecuador. Pero ahorita me enfoco más en el realismo social ecuatoriano. Ahora voy a dar unas obras icónicas basadas en el realismo ecuatoriano que la representaron mediante películas. Como ya dije y hablé anteriormente de Comandá y Alacosta, estas dos obras son las principales que hablan sobre el realismo social ecuatoriano y de ambas películas existen diferentes temas. Por ejemplo, en Comandá, como ya dije anteriormente, se centra un poco más en el romanticismo, pero también da un enfoque mínimo en el realismo social ecuatoriano. Pero en Alacosta, esta película ya se representa en sí como que dando ya a conocer sobre las necesidades que experimenta esta familia de Salvador, qué tuvo que pasar para poder sustentar a la familia. Y también recomiendo mucho estas dos películas porque son muy buenas y pueden aprender y entender mejor el realismo social ecuatoriano, cómo se vivía en esa época. Y El Tesoro de Atahualpa, que es una obra también enfocada sobre el realismo social, pero específicamente recomiendo Comandá y Alacosta, que son las películas que mejor pueden entender acerca del realismo social ecuatoriano. Entonces, en conclusión, el realismo social ecuatoriano es una corriente que se centra en describir el ambiente, describe el ambiente de las necesidades reales dentro de una sociedad. Entonces, en otras palabras, es un espejo, es un espejo de la realidad. Lo que no podíamos ver en un tiempo atrás, de que solo el romanticismo enfocaba todas las necesidades, los sentimientos, las emociones de una sola persona, ahora con el realismo se centra en varias personas dentro de la sociedad, pero buscando todas las verdades sociales, qué es lo que sufre, cuáles son las necesidades que pasan, cuál es la situación en la que viven, entre muchas otras cosas. Entonces, espero que hayan entendido muy bien este tema y muchas gracias por ver el video.